Hola amigos, bienvenidos al canal de Luzvin y Mariana Segunda parte Estábamos acá Estábamos en la historia Del niño que tenía sus hermanos cinco Pero con él eran cinco pues Y los cuatro hermanos se la pasan trabajando Mi hijo pide una hamburguesa Con la que tú quieras Pidis, pidis, pidis ¿Cómo los llamas? Eh, no No Vale, mi hijo Si está acá ese pan Que yo sepa Lo último que echan es el queso Ah Y la tortuga Digo, la lechuga Pues echan esto Y después Pues echan esto Veintiuno Y ya Eh, de acá Yo quiero Esto es lo que voy a pedir Ve hijo, mi hijito Vas y te sientas y buscas una silla Para que nos sentemos Para que nos sentemos toditos Que yo ya pido Las otras hamburguesas No hay tres Pero Ay, sí, 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 sí Los voy a esperar acá A esperar a mis papás A esperar a mis papás Porque los tengo que esperar Soy un buen niño Los voy a esperar Porque soy un buen niño Muy bueno Qué bien Voy a esperar a los papis A mis papás Ay, bueno Eh, allá pueden elegir su hamburguesa Y allá Claro Yo no sé Como mi mijito Que pide una simple No Yo pido la normal Y bueno Yo me comí el hueca No Es lo mismo Ah, no Me comí la lechuga Qué triste Pero Bueno Cuarenta y dos Yo ya es lo único que pido Y un juguito Por cierto Jejeje Ya vine mijito Ay, se cayó toda la traga Ya sabemos Jejeje Ahora toca esperar a tu papás Porque sí Bueno No sé Yo voy a pedir un Dalitos Bueno Yo sí no soy con mi mijito Que Yo voy a pedir esto Y